Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas las palabras de Artur Melo sobre Messi comparándolo con Cristiano Ronaldo y lo último de la puerta con Haaland que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que ya hay sede para la Supercopa de España de este año donde participa el FC Barcelona, todavía sin público, porque se jugará desde el 13 al 17 de enero pero la Supercopa de España no se trasladará en 2021 fuera del país como sucediera hace un año con su ubicación en Arabia Saudí. Debido a la pandemia se pospone esa salida, de manera que el novedoso formato de tres partidos que tuvo tanto éxito el año pasado, se jugará en territorio nacional, concretamente en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, como informa el país. Una decisión que permitirá a los participantes Real Madrid, FC Barcelona, Atleti Club de Bilbao y Real Sociedad ahorrarse kilómetros en exceso. Por tanto chicos, entre el 13 y el 17 de enero, Supercopa de España. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los fichajes de esta temporada y Francisco Trincao, que no acaba de arrancar en este Barcelona de Ronald Koeman. El portugués nacido en Viana do Costelo, ha tenido oportunidades de sobra para demostrar que puede ser una joya valiosa para el Barcelona. Fueron 31 millones los que abonó el Barça al Sporting de Braga para colocarle un contrato hasta 2025. El joven talento luso venía de deslumbrar en Portugal, a base de goles y asistencias, hasta desembarcar en la liga. Aunque no estaba en la lupa de los especialistas del fútbol internacional, el portugués permaneció en el segundo equipo del Sporting de Braga por la temporada 15-16. Subía el primer equipo en la 18-19 y su mayor protagonismo en el club de los arzobispos fue en la temporada 19-20, convirtiendo 8 goles y 8 asistencias. Exactamente el 31 de enero de 2020, el equipo culé anunció su fichaje. El joven de 20 años en su primera temporada con el Barça ha tenido la confianza de un Ronald Koeman que lo ha tomado en cuenta para 15 de los 16 enfrentamientos que han disputado los culés hasta ahora, agregándole en 3 duelos como titular, sumando 10 partidos por la liga donde dio una asistencia más 5 encuentros por Champions donde tampoco ha podido marcar. En la pretemporada dejó una mezcla de precisión, remates con puntería, rapidez y llegada al área de forma sorpresiva, que son cualidades de un extremo que prometía destacar en los primeros minutos con la casaca blaurana, pero parece haber perdido actualmente la cercanía al buen desempeño que mostró. Sus carencias en el juego han sido notables, las quiere todas al pie y no recupera, se excede siempre con un regate, no toma buenas decisiones, el choque es muy débil, cada vez se le nota más desanimado en sus últimos partidos y aún no se entiende con el lateral derecho. Sertinho Dest, lo peor de todo es que no se debe por falta de oportunidades, porque Koeman lo ha tenido presente en 15 de 16 duelos, por tanto chicos, así está la situación con un trincao que no acaba de despegar. Vamos a hablar ahora chicos de Artur Melo y es que ha hablado de las dos grandes figuras del fútbol mundial de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el eterno debate entre Messi y Cristiano está en la calle, unos prefieren el juego del 10 del Barça, mientras que otros se decantan por la voracidad del 7 de la Juventus. A Artur Melo, que ha coincidido con ambos, le preguntaron cuál es la diferencia entre los dos cracks y comentó, comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible, lo dijo en Gringolandia. Eso sí, cree que ambos tienen mucho en común y comentó, son campeones por encima de todo, Messi y Ronaldo en esto son idénticos, están concentrados de principio a fin, si marcan tres goles y están pensando ya en el cuarto, no desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, te empujan a sacar lo mejor de ti, enfatizó Artur, habló también sobre sí mismo y comentó, estoy creciendo, necesitaba recuperar la confianza y era fundamental volver a la selección brasileña, eso me hizo encontrar la confianza y la seguridad que me habían faltado en los últimos meses en Barcelona. Aún se está adaptando a la Juventus y comentó, hay mucha competencia, hay que ganarse el puesto, es normal y justo que sea así, no fue fácil sumergirme en otro mundo con un estilo de juego diferente, no se puede cambiar de la noche a la mañana, apuntó, porque el fútbol italiano y el español son bastante diferentes y dijo, la actitud, los ritmos, las tácticas, aquí no es como en la liga. Por último, habló sobre su salida del Barça y comentó, el club creerá que se portó bien con mi salida, es difícil hablar, por tanto chicos, esto es lo que ha dicho un Artur Melo, que se le nota bastante resentido, comentando que Cristiano Ronaldo es más accesible que Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos, del brutal plan que tiene Laporta para fichar a Erling Haaland, después de que Víctor Font, candidato presidencial a las elecciones del Barcelona, habló sobre su proyecto con Xavi Hernández como principal cabeza visible, Deportes 4 informó que el expresidente del Barcelona, Joan Laporta, quiere hacer un negocio de traspasos importante, uno de esos que rompe el mercado. Según los informes, el expresidente Blaurana, quiere vender a Philippe Coutinho y Antoine Griezmann para recibir algo de dinero y finalmente fichar al prometedor delantero del Borussia Dortmund, Erling Graut Haaland. Coutinho y Griezmann fueron fichajes de mucho dinero, pero no han estado a la altura de las expectativas en el Camp Nou. El delantero francés empezó a recuperarse antes del partido ante el Cádiz, pero ha estado aún bajo perfil desde entonces. Coutinho comenzó la temporada muy bien, pero su forma también ha sido terrible en los últimos partidos. Por el contrario, Haaland entró en escena el año pasado y nunca ha dejado de marcar la diferencia en el primer nivel. Con el Dortmund, el delantero noruego es uno de los mejores delanteros del mundo, lo que le convierte en una inversión muy prometedora. Haaland es cliente de Mino Rayola y los informes afirman que el fichaje galáctico de Laporta es el superagente mismo. Rayola sabe que el expresidente le ayudó a convertirse en lo que es hoy y está dispuesto a facilitar los fichajes de sus numerosos clientes en el fútbol mundial. En caso de que Laporta vuelva a ser presidente, el hecho de que los dos fichajes récord no hayan dado sus frutos y el efecto económico negativo del COVID-19 en Barcelona les obliga a vender para comprar más. Joan Laporta sabe lo antes mencionado y su plan parece lógico para la mayoría de aficionados. Algunos culés pueden haber sentido que su rival Víctor Font se disparó en el pie cuando dijo que Neymar no tiene sitio en el Camp Nou. Según los últimos informes, Laporta podría tener la ventaja en la carrera por las elecciones y sería la mejor noticia que pueda confirmarse como nuevo presidente del club. Por tanto chicos, este es el plan, repetimos, vender a Antoine Griezmann y a Philippe Coutinho y con ese dinero y con la ayuda de Mino Rayola, finchar a Erling Braut Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este plan de Laporta que según Deportes 4 facilitaría la llegada de Erling Haaland al FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!